Esto es la afición del béisbol de la provincia de Bocas del Toro, así es, se mantiene la expectativa por la construcción del nuevo estadio Calvin Byron, el coliseo deportivo que tendrá como ya indicamos grama artificial, está muy avanzado, vamos con los detalles. Un avance del 55% presenta la construcción del estadio de béisbol Calvin Byron en Changuinola, que a un costo de 6.5 millones de balboas realiza PAN Deportes como obra emblemática de 12 proyectos de nuevas infraestructuras deportivas por un monto de 15 millones en la provincia de Bocas del Toro. Actualmente estamos en la etapa de colocación de prefabricados y en el módulo C, actualmente el módulo A está prácticamente bastante completo, nos encontramos también en la etapa de instalación de serchas para el techo del estadio, acabados en albañilería e iniciamos ya los trabajos del campo de vuelo. El nuevo coliseo de grama sintética con capacidad para 4.500 butacas y además 78 localidades para personas con discapacidad se desarrolla de acuerdo a lo programado, por lo que podría estar finalizado antes de la fecha estipulada en el contrato establecida para julio del 2018. Actualmente estamos en la etapa de movimiento de tierra en el campo de juego en la parte de los jardines, para el inicio de las instalaciones de drenajes subterráneos en el campo como tal, los drenajes en la parte externa ya fueron colocados en la parte central del estadio.